Es hora de volver, empieza a amanecer y el país de los juguetes va a desaparecer Recuerda a Dorotea y a Blasel Pegajoso al puzzle Vladimir y a Bertaya Oto Si nos olvidas, no somos nada, recuérdanos Seguiremos esperando a más niños encantados Les bastará con escuchar esta canción Soy Mortontón, un sonoro acordeón La entrada mágica a este rincón Cuando te despidas de tus juguetes Hazlo con amor Si nos olvidas, no somos nada Recuérdanos Cuando te despidas de tus juguetes Hazlo con amor Si nos olvidas, no somos nada Recuérdanos 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 Gracias por ver el video.